Unimos el abogado de Espartaco 18 Hora de verlo, ahora simple Este tipo se hace llamar Momox Tiene 39 años y su meta es convertirse En el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos Así es, porque México se llama Estados Unidos Mexicanos En América Norteamérica ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué coqueta eres tú? ¿Y what the fuck? ¿Sabías que el cacao original te tomaba con agua y no con leche? ¿No? 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 Si yo tuviera la oportunidad me lanzo para la candidatura del 2024 Porque hemos de cargar a los pinches Pobres huevones Cada vez se siente No El vato cree que lo que es pobre es pobre porque quiere Entonces ¿Por qué sigue siendo pobre, estúpido? Esos lentes no se ven muy caros Si vas a andar diciendo que el pobre es pobre porque quiere Porque sigue siendo pobre ¿Quieres ser pobre? Más calor, cada vez más candente Yo lo veo real Yo también lo veo real O sea, tú lo ves como sueño Yo ya lo veo real Ok, ok De México en un instante puede elegir a cualquiera de nosotros Exacto Pues ¿De dónde van a sacar el hijo? ¿Por el culo? ¿Qué pedo? Pues no se van a poder reproducir los puñales A la bola de... ¡Aaah! ¿Qué le pasa? ¿Para qué quieres más, perra? Ni agua tienes Parásitos que se le pegan a los políticos Y obtienen un cargo público Nosotros los sostenemos La perra esta se quedó en el 2014 Porque esos lentes estaban de moda en el 2012 Basta Unos nuevos, bro Unos nuevos ¿Cómo me vas a traer unos? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a poder a criticar? Algo como lo que está criticando con esos lentes A mí no me critiques con esos lentes, por favor Una falta alta a la moda Déjalo, pinche chamaco ¿Quieres ser futbolista? Pues déjalo, güey No les niegues su pinche deseo Ey Se viste como en el 2013 Es momento de cambiar el guardarropa, bro Güey, están chavos Pinche país tan culero Que les tocó Y que vengas tú a aguarles la fiesta Déjalos, güey Que los chamacos le chinguen Le echen ganas, güey Tú no eres quien para limitar sus sueños Sus aspiraciones Déjalo ¡Por qué! Chamaco, le dice al Espartaco Que está crecido El vato ya podría ser papá De un niño de cuatro años Tranquilamente Son gays Sus sueños Sus aspiraciones Déjalo ¡Por qué ustedes son gays! El Espartaco verso 18 Se sigue ampliando Y cada Está bien fan Y cuando quieren agredir a la gente Diciéndole Eres gay Pero si a mí me dicen Eres gay Es como que Ah Tal vez Ok ¿Qué te digo? Es un secreto, ¿no? Esta vez Se incorporan personajes Mucho más peculiares Y con una psique digna de estudio Y para la gente que no sepa quién es Espartaco 18 Pues puedes mirar este video Pero en resumen Muy rápido Podría decirte que es un tipo que tiene más de 23 años Y que recientemente se enamoró del fútbol Y que tiene la meta de convertirse en el capitán del Real Madrid Dejen de creer que el Espartaco va a llegar al Real Madrid A veces Alguien necesita un golpe de realidad Y yo no estoy hablando de un putazo físicamente Pero si se... Uno Uno de chill Tal vez acomodan las neuronas Tal vez hay alguna nueva conexión en la cabeza ¡Ah! De nuevo va a pasar No va a pasar Es como el ballet Ya se te pasó el tren Ya te chingaste Juegas contra niños ¡Supéralo! Mejor dedícate a otra cosa Como a generar dinero Y no ser una carga para tu jefa Real Madrid Y que confesó haber tenido relaciones con chicas de 13 y 15 años Y lo normal en este caso Es pensar que nadie puede ser tan tonto Como para defender o creer Que las cosas que hizo Espartaco Están bien hechas Pero obviamente esto no es así Y si no, no estaremos aquí Desgraciadamente no es... Como cuando te dicen Seguro te gusta la... La... Piririn Como insulto Y es como si soy Hecho O sea, yo creo que les pesa más Como Ay, pues te gusta esto Pues sí ¿Qué te digo? ¿No? ¡Nyam, nyam! ¡Qué asco! Póngalo en la boca ¿Sabes cómo? Eh, no lo digo yo eso Pero que que claro Hay gente que es así Es como... Eso no es insulto Hay gente que te va a decir Premio, castigo ¿Sabes? No existe solamente una persona Que defiende a Espartaco Uno de los ejemplos más recientes Es un tipo llamado Joka7202 El cual salió en un video A hacer una maravillosa defensa de Espartaco Los videos de Espartaco Son pues de una persona Que habla del desarrollo personal Y que incita a los demás Él debería desarrollarse físicamente primero O sea, terminar de crecer Amigo, cómete una proteína Por favor Hay que tomar un poquito de vitaminas Para ese cerebro Unas nueces para el cerebro Recomiendo Recomiendo, por favor A ser mejores personas Siempre he tratado de eso Nada más que de lo que peca Espartaco18 Es de que muchas veces Es ignorante Es ridículo Y mentiroso Aparte de cobardias Que dos son ridículos Y payases ¡Ey! No me le estés faltando el respeto Al Espartagot Por favor Solamente nosotros Vamos a decirle PDF Y enfermito Y la madre Tú no ¿Quién te crees estúpida? ¿Quién te crees? Deja a nuestro Espartaco No heces ni que fuera ardilla Perra ¿Comes plantas? Y no te veo siendo una vaca ¿O sí, Sharkly? ¿Por qué comes? No fui a ardilla ¿Tienes que tragar bien? Somos omnívoros Ve estos dientes Ve esto Para triturar Mira Perfectos Para comer ¡Dios! Muchas veces Cuando debate En algún lugar No sostiene Una pincita En las cejas Bueno Yo no se las toco Lo que dice Y dice Oh me sacaron de contexto No es cierto Cuando realmente Si estaba en el contexto En vez de que digan No me equivoqué en esto Y si la cagué O en vez de decir Ay es que esto es un juego A ver seamos sinceros Esa es la mejor defensa Que se pudo haber hecho A Espartaco Este tipo En su video llamado Espartaco18 No está loco También admite Tener problemas Con mujeres O sea En este video Fue la cosa Más fucking funny Que había visto En mucho tiempo Porque el vato Como de Yo no necesito mujeres Igual no se me acercan Perra Por eso mismo No necesitas mujeres Mira yo les voy a Yo creo algo Fielmente La gente que dice Yo no necesito el amor Yo no necesito Ninguna vieja Ningún viejo Es porque no están enamorados Cuando se enamoren perros Uy no Uy no Se les va a olvidar Se van a volver acá Todo lo contrario Se los aseguro Se los aseguro Nada más están así Porque están solos Tristes Deprimidos En su cuarto En medio de la noche No tienen nadie Con quien abrazar Que nadie que los quiera De la misma manera Que ustedes los quieren Necesitan atención Amor Comprensión Y ternura Y no la tienen Y mientras no la tengan No van a saber Lo bueno que es tener a alguien Y por lo mismo Se van a quejar Y van a decir Es mi decisión Pero no es su decisión No lo es Y lo saben Lo siento Lo siento Muy sentido No sentido Sino más bien buscando El afecto femenino Frustrado con eso Así como muchos de nosotros Y esta práctica O sea que voy a decir Como nosotros Amigos tan frustrados Porque no tienes Afecto femenino Uno quiere amor Quiere comprensión Quiere ternura Saben Es normal O en vez de sentirse Acorralado Y negar su propia creencia En decir No yo creo que las mujeres Si son todas iguales Y buscan un nombre Hipergámico O que cada quien Cada una debe de buscar Su sexualidad como quiere Y es cuestión de cada una Pero yo la descartaría No, no es cuestión de cada una Si es verdad Todas son hipergámicas Y no está bien Que sea promiscua Ni ni puta A cada quien le gusta Como le gustan No puedes andar Criticando a la gente Porque haga lo que quiere Entonces no te busques A alguien así Y ya Amigos de verdad Sean hippies en la vida No te gustaría estar Con alguien que haya estado Con mucha gente Porque eres un inseguro De mierda Entonces no estés Es inseguridad tal vez Yo por ejemplo Yo te diría lo mismo Yo podría decir Que soy insegura Si A mucha fucking honra Que tengo Que tiene Ok Así crecí Insegura Que puedo hacer No puedo hacer Absolutamente nada Ya he tratado mis traumas Y no se arreglan It is what it is Entonces mejor Me limito a Que no pase No, 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 no No, 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 no Me hubiera dado una embolia Me hubiera dado una embolia A celebrar Si me hubiera dicho Más de 20 personas Perra madre de Jesucristo Ave María Purísima ¿En cuánto tiempo Tuviste tanto perro tiempo? Dios Pero No puedo criticar a la gente Porque lo haya hecho Es como un Bueno, no podría estar contigo Porque pues mis propias inseguridades Me lo impedirían Pero no te voy a decir Que eres de lo peor Perra No te voy a criticar No te voy a faltar respeto No te voy a No te voy a tratar como menos No te voy a decir Estás haciendo algo malo Tú haz lo que quieras Si te quieres meter frente a mi Y lo métetelo a mi ¿Qué? Simplemente no andaría contigo Y ya No tienes que andarte quejando En todo el barro internet De que Es que esto está mal Esto está mal Esto está mal ¡Está mal para ti! Si no te gusta No estés con alguien así Y ya Y sí Igual Yo sí lo digo Y soy capaz de sostenerlo Eso no está bien Porque eso demuestra Que es una persona inestable Y que necesita De personas para estar bien Y esto es Ese ser muy estable Le recuerdo Para estar bien También nos dijo Que las enfermedades De transmisión sexual No son tan buenas No solamente eso Sino que aparte Le puede dar Alguna enfermedad Tipo de transmisión sexual Gracias Yo pensé que eran De la poca madre Tener una La verdad Mi sueño Tener sífilis A huevo Son tan buenas Aunque yo más bien diría Que no son buenas ¿No? Y culminó el video Insultando a Rob Papers Pero pues tú sí Roberto Ya que pues te quejas mucho Del capitalismo Y pues válgala Ahora sí que qué cagado No eres de las personas Cuando reaccionaste Ese morenazo Roberto te mencionó En su video ¿Lo vio? Ay qué perra vergüenza Ay Ay no Qué vergüenza Roberto Yo te defiendo Yo te defiendo La boni bien glosuló Pero no A mí sí me gusta ver Los videos de Roberto Yo conocí al Espartaco Por Roberto Para empezar Que tienen iphone Que si es tu propio dinero Y aparte naciste en una No cuna de oro Pero a tu familia le iba bien Que por cierto que tu papá te golpeaba Y demás Y si tanto ¿Y para qué menciona eso? El perro este Ay Vamos a chingar a tu madre a Venezuela Cabrón Tú sí me tienes hasta la madre Y el pinche Sergio este Ya también me bloquea en Twitter Güey El cual le respondió Con un video Y a día de hoy Forma parte del lore Del Espartaco Verso Pero por qué Lo estamos mencionando Si supuestamente este video Trataba de El nuevo abogado Que defiende a Espartaco 18 El abogario Menta Focus ¿Qué es esto? ¿TDH? Algunos lo bautizaron Pues es importante Ya que este abogado Y Joka 7207 Son amigos ¿Cómo? Al menos son aliados Para defender a Espartaco Pero antes de llegar a este punto Déjame Quitarte esos lentes Ay Contarte un poco del trasfondo Que tiene el abogario Este hombre es un tipo Que tiene alrededor de 39 años Que actúa Y yo me sentí abuelita Igualmente Por lo que se sabe No trabaja Y se especula Que vive con su madre Cursó la carrera Cáquen Cáquen 39 añitos Viviendo con su jefa Está bien No soy nadie Para juzgar Era de derecho En el año 2002 Y la terminó en 2009 Llevándose el doble del tiempo Que suele durar Una carrera de este tipo Por algo será Se hace llamar Abogado Pero nunca ha ejercido Y se dedica a crear Contenido en TikTok Y al igual que Espartaco Decidió O sea Es un mantenido De su jefa Perra tienes 39 años Estás más cerca De se supone Jubilarte Que comenzar La prepa Perra Basta Era buena idea Apuntar alto Y ponerse metas Extraordinarias Y en las elecciones Del año pasado Decidió postularse Como un candidato Independiente A la presidencia De la república mexicana Usando como campaña Tik Toks Como el siguiente Y no Por más ridículo Que parezca Esto no lo hizo de malo No No tiene nada de malo Vivir con los papás De los 39 años No tiene de malo Ser mantenido Ojalá Ser señora De las lo más mantenida Claro que sí Por supuesto que sí De manera irónica Ya que incluso Tiene charlas Con otras personas Donde discute Si se va a reelegir Como presidente Puedo debatir Puedo debatirlo Sí, sí, sí Creo en la reelección Y sí Creo en las dictaduras Algo muy debatible Ok Por ejemplo Yo creo que Yo a mí me gustaría Nomás ser un sexenio Una vez Una vez Presidente Yo si pudiera Me quedaría mucho más tiempo Para garantizar Si la gente lo permite ¿Cuánto tiempo? Hasta que la vida me alcance Hasta que la vida me alcance Siempre y cuando yo me entregue al país México Quitarle el sexenio Sí se puede Yo creo que A México le decimos México, seis años no es suficiente Vamos a ampliarlo 12 Sí, yo creo que Ah, ok Ampliación de mandato Ampliación de mandato a 12 Definitivamente se puede ¿Y qué hablan estos babosos? Democracia ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Dictaduras Hay que tener dictaduras Hay que dedicarnos a esto ¡Viva! ¡Viva! O si se va a turnar Con otro de sus amigos Que también quiere ser presidente de México Para que uno tenga un mandato Y luego lo tenga el otro Ajá Entonces Puede ser Momox Primero tú Momox Si tú quieres pues 12 ¿Sabes cómo? Y luego Luigi Y luego otra vez vuelve Momox Pero con 24 ¿Sabes cómo? Porque te la rifaste Cabrón ¿Sabes cómo? Claro Hay que contar primero Cuántos baños No te me vayas a morir ¿Eh? Esto está más Chaquetón mental Que los fanbics del Espartaco ¿Sabes cómo? Claro Ya las causas naturales Están entendibles También hay un proceso Entonces Momox 12 Pero si te la mega rifas Cabrón Te la aventamos Hasta el 24 Pero te la tienes que mega perrifar Y te tiene que gustar el coto Pues A veces me pregunto Seriamente Si En algún punto El agua estaba contaminada Y esta gente Tomó desagua contaminada Y quedaron pendejos La verdad Los marihuanos En un sillón Tienen cosas con más Dicen cosas con más sentido Y eso es mucho que decir ¿Eh? Eso es mucho que decir A veces Me gustaría creer que La gente no es así A veces Me gustaría creer Que la leche De la conazupo No fue consumida ¿Saben? Porque les dejó El cerebro Pendejo A estos vatos Literalmente Inhalaron algún tipo De gas Tóxico Yo quiero creer Que esto es rol Yo quiero creer Que esto es rol Voy a asumir Que esto es rol Que estas personas No son así realmente Gracias Errol Errol Como dijeron En todo el desafío Este rol Este rol Entonces No Y entrarle a la chinga De dar el resultado Que solo son números Pero 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 Sepa pues Y algo Algo que me pone Muy triste De este sujeto Es que Eliminó O probablemente Le eliminaron Su cuenta de tiktok Por lo cual Existe un material Muy reducido Acerca de su historia Antes de esto Pero lo que Yo soy el presidente Yo soy el presidente Voy a ser el único presidente Si podemos ver Es como practicaba Supuestos discursos Para cuando Fuera presidente de México Tal vez Tal vez Solo sea una ilusión El creer Que nos va a ir mal Sin Estados Unidos Hay que probarlo Tenemos que saberlo De ok Cerramos Nunca tenía ese momento Esquizofrénico En su vida En el que están En su cuarto Y están acá Como en un concierto O actuando así Ante una gran audiencia No Acá Vienen ustedes Bien alucines Como viviendo Su mejor experiencia Mental Pero Uno tiene el pudor La decencia Y el sentido común De Mantenerlo en el anonimato En momentos Clave Secretos Que no deberían De ser Publicados En Tik Tok Literalmente Mi amigo Es esquizofrénico Esto ya es Fentanilo Esto ya es Fui al bosque Me metí allá a Huasca Y no quede igual Por eso No me quito los lentes Porque se ve Que tengo algún problema Y renal o algo Perra Aquí no está bien esto Frontera Porque eso hace Estados Unidos No estás de acuerdo No cedes Ok Cortamos todo acuerdo Comercial Ok Ya No te abras No te abras Tal vez sea de aguantar Y tal vez un día digas Si existe la libertad ¿Y cómo se peleaba con personas Mediante lives de Tik Toks Y se ponía a presumir La supuesta camioneta De su mamá? Tal vez sí Me siento incómoda La verdad No me motive Me dieron gan Me motivó a Cometer eutanasia Lo siento Camionetas de su mamá No yo quería tu patito Eso es luz Eso es luz Yo quería tu patito jardín Ahora vas tú Ahora saca tu Saca tu nave Quiero ver tu nave Ahí está Perra que está Estás presumiendo Muy padre tener coche La verdad Yo no tengo Mira ahí Yo no quedé Pero yo no soy tu mamá Ay Dios Es su nave Es Es su nave Y yo puse la luz Por eso se ve alumbrado Y está techada Ajá No tienes jardín momix Este arriba Tengo la azotea No tienes jardín Ah no tienes jardín Está chido Está chido momix A ver pero ahora saca ¿En qué te mueves? Ya me dio duda ¿En qué te mueves güey? Eres clasista ahora ¿En qué te mueves güey? ¿En qué te mueves güey? Ya no le traje ¿En qué te mueves güey? Ay Como mostraba El papel que utilizaba Para hacerse las pajas El programa del Pidubo El programa del Pidubo Dudo que sepas Lo que representa Tener una licencia de... Oigan A ver Yo he tenido Rollos de papel de baño Aquí Porque me tengo que Subrar la nariz Yo no sabía Que tener papel higiénico Ahí es Sinónimo De chaquetero ¿Cómo? Maybe Porque lo agarró Y lo tiró O sea Lo movió rápido Ahí ya de entender Que sí es Chaquetero Pero no Yo sí Cuando He tenido gripa Yo sí me trago el papel Para no tener que estar Yendo por servilletas No me parece raro Nunca me pareció raro O sea Me ha tocado tener Que sacar las servilletas Así de Así De la nada Vale madres Y pues uno Tiene que agarrar Un rollo de papel Y lo pone En la cocina Nuevo Obviamente Pero o sea No sé O cuenta Cómo se robaba Unos tornillos Del Home Depot Como X cuenta Cuando se vengó De Home Depot Hasta cuando No soy Quiero ser justo Porque están bien caros Los tornillos Y sí los necesitaba Y son tornillos Especiales Y eran bien Pocos y bien caros Y abrí Los retaqué Como dos cajitas Bien retacadas Y pues sí me torcieron Porque mandan A los civiles No mandaron A los guardias Eran civiles Y ahí fueron de chismosos Y fue cuando Me la aplicaron Así la aplica En el Home Depot Para que se la sepan En la caja Me dijeron Se descompuso Ah le vamos a cambiar De caja Ya saben Esos Y la aplicaron Se trabó Como que se les apaga Y te llevan otra caja Y ahí fue cuando Me aplicaron el doble cargo Como Ya Todo esto Hasta que se llegó El día de las elecciones Y obviamente Está loquito No tengo muchas cosas Que decir Más que está loquito La verdad Es un señor Alucín Con tendencias Esquizofrénicas Con tendencias Destructivas Y solamente Entendí que Anda mal Los resultados No fueron los que Él buscaba La campaña de Momox Para presidente de México En 2024 Desgraciadamente No había rendido Los frutos que este querría Pero de todas maneras En sus primeras declaraciones Tras las elecciones Se le ve optimista Diciendo que la gente Que no fue a votar ¡Wow! ¡Sí tiene ojos! Seguramente eran personas Que estaban de su lado Y que esta no fue Pero probablemente La otra sí La que viene Ahora sí Va a ser presidente El Momox Esa gente está de nuestro lado A ver ¿Esto no cuenta Como body shaming? Porque literalmente Lo puede cambiar En un minuto Pero ese bigote Este es la perra mierda Está despeinado Está para todos lados Tiene pedazos Más largos que otros Literalmente Si él y el del bigotillo Austriaco Se besaran No se tocarían Sus bigotes Increíble Incre-fucking-ible Amigo Hay que meterle ahí Una manito Una tijerita El acicalarse Está muy padre La verdad Acicalense amigos Preocúpense por su imagen Física Van a ver Que se van a sentir Mejor con ustedes Mismos Y la gente Los va a ver Con más confianza Con más autoestima Y en general Les va a ir mejor En la vida Eso refleja que Mandaron a la chingada A los partidos Están de nuestro lado Solo falta que ellos digan A lo mejor fue gente Que no se informó Entre la multitud Y nos va a votar Esos son nuestros Solo falta que alguien les diga Si puedes poner al que tú quieras Si quieres Lánzate tú Y escríbelo Y promuevelo Porque se va a venir fuerte La ola de los candidatos No registrados Tan solo En esta elección Que fue piloto Como apenas nació Apenas nació esto Y nació en TikTok Nació con las ideas Yo lo A tiempo yo también Lo estuve promoviendo Se reflejó Ya van 30 mil votos nulos Más 738 candidatos No registrados Eso no sé en qué conteo sea Creo que es Entidades federativas Pero ya llevamos más de mil Y los nulos Esos no los podemos ganar También son rebeldes Pero esta calma Optimismo y serenidad No Incluso si esos 30 mil votaran No votaron millones Digo yo O sea Fue algo que le he durado demasiado Ya que más adelante Al darse cuenta De lo lejos Que estaba de su objetivo Pues hizo un berrinche Ay los que Ay voy a subir A ver si logro algo Prende la cámara Prende la cámara Hasta el apestoso Ese de fumabachas El andrajoso callejero Prendió su cámara No ahí estás viendo Porque está bichi Porque está bichi No quiero ver teta de hombre Gracias No quiero ver teta en general Gracias Eh Porque está bichi Porque me está enseñando sus Me está enseñando sus games Eso es lo que pasa Cuando alguien como que Se empieza a poner más calilla Como que le gusta enseñar sus games Eso es lo que pasa Me quiere enseñar algo Me quiere enseñar su peinado rarite Yo creo que si se meta acá Psicodélicos No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Mi amigo se mete Se mete Psicodélicos No lo sé No sé A ciencia cierta Si sí Pero no me parece Una persona entera A ver Prende tu cámara Pues consíguete una cuenta Yo qué chingada Tengo que andar ahí Ya prenda su cámara Para ir conociéndola Los mexicanos Ahí se están los escondidos Entonces dónde están los mexicanos Los escondidos Porque está bichi Porque les ponen sus pinches Abrola que quiere usar más vestidos Y mostrarles para la perra Uno tiene que Uno tiene que Uno tiene que En el momento que me salieron bolas Y no fueron enfrente Desafortunadamente a María Purísima Pero en la parte de atrás Yo dije Jesucristo Esto no existía Yo no tenía esto Obviamente Voy a querer andar presumiendo eso Obviamente Yo muevo así Y salen bolas Alitas ¿Sabes? O sea Y luego lo que me ha costado Pues claro Clarinetes y molletes Obviamente Es más Mira Por hablador Por perra madre es hablador ¿Dónde está? Te voy a enseñar Mira, mira Mira Por habladores ¿Dónde está? Está boluda Está boluda Y eso hace Hace de ¿Qué? Veinte días O sea Amigos Obviamente 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 Uno tiene que Tiene que Tiene que Ok Tengo que Hay más Si es Agocentrismo Y narcisismo Si Si es Ni modo Amigos Ni modo Nunca me había gustado Ahora si Están bailando Todo el día Y ahí van A las Pinches Marchas Mamis Por eso votaron Por la Chingadera Porque les gusta El pinche Mundo Libertino Y les dan Su dinerito No Estos no son Guapos Ya Ya Vayan No son Guapos Aquí no hay Guapos Yo soy Nadie 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 Me haría Segunda Aparte Espantan A las Mujeres Eso si Se los va A decir Su pinche Actitud Toda Como Urgida Y toda Pinche Ansiosa Espanta A las Mujeres Este vato Espanta Igual Lo peor Al chile A mi Me ponen Este hombre Cerca Y me Empieza A decir Estas Cosas Y Que Padre Haciendo Con la Cabeza Porque Me da Miedo Y Digo Muchas Gracias Lejos De Mi Peligro Mi radar De peligro Me dirá Ah no Yo no Hago Cardio Si me Ves Humilde Me Ves Menos Ahí Están Tus Humildes Quédate Con Humilde A todos Tus Bellos Humildes Cómo Los Tratas Diablo Bien Humilde Es que Va a ser Humilde Ante No Ante El momox Es riquillo Tú me ves Para arriba Y dices Güey Me da Fácil Yo si te doy Para tus chicles Cómprate algo bueno Así me ves Para arriba Oigan Si está malito De la mente De verdad No está bien A mi no me la vas a aplicar Menos una Que En que año Naciste No mames De que año Son Pues si tienes 18 años Cuanto es No cuanto es Son 2004 No una chingadera Así No mames En ese picho Yo andaba En las fiestas Y así es Como llegamos Al día de hoy Ya que El señor Momox Vio que su carrera En la política Parecía no tener Futuro Pues este decidió Que era buena idea Buscar otra manera De llamar la atención Comenzó tratando De darle consejos A Juan Martín Y él está aquí A ver Juan Martín Tú estás ¿Qué es ese peinado? Dios mío Ay no amigos Perdónenme Pero si era lo que yo Critico Es la ropa que usan Gracias Y el pelo ¿Qué trae en la cabeza? Un tlacuache ¿Estás planeando todo esto O en proporción Hay cosas que si actúas ¿Cómo está la situación? ¿Por qué? Yo creo que ya te lo había aclarado Hay ocasiones Donde esta Abril y yo Planeamos para hacer Contenido Y la abuela lo sabe Hemos Hemos planeado La mayoría Este Lo estaba verbiando ¿Verdad? Mi amiga Le andaba haciendo Acá ilusiones De que vamos a grabar Contenido para mi OEF Hemos planeado Ahora sí que literalmente Casi todo No todo Oye Juan Martín ¿Tú sabes llorar Actuar Sabes actuar Y sabes llorar Actuando? ¿Es neta? ¿O si cala? No ya te dije Todo es Oye oye Me refiero Que es actuado O sea Yo lo habíamos Platicado Yo Abril y yo Ya hemos Completado Que es actuado De los nosotros Me cagan esos lentes La verdad Los tiene de dos colores Él fue a Walmart Un día En el 2012 Y compró Dos paquetes De Doce lentes Con colores De Rainbow O sea Literalmente Toda la arcoiris Y Compró Dos de esos paquetes Entonces tiene 24 Entonces tiene dos De cada color Del arcoiris Y eso es lo que Estamos viendo aquí Ok Está bien Todo es actuado Tú eres una persona Que domina sus impulsos Y domina sus emociones Quiero creer Que eres un actor profesional Nada más con que me digas Tú no sientes nada De toda esta interactividad Y de todo este acercamiento Con dichas personas Si tú me dices Yo no siento absolutamente nada Pues ya Yo te respeto Y diré Este güey es un cabrón De cabrones Porque ni yo llego A esos niveles Todo es un mar De emociones En esta vida Y por mucho que quieras Actuar muchas veces El impulso domina Tú dímelo Pero esto no le dio La suficiente relevancia Que este buscaba Así que lo que yo me imagino Que sucedió Es que este señor Vio como Joka 7207 Estaba empezando a ganar relevancia Gracias a Defender a Espartaco Entonces este también Se montaría al mismo barco Haciéndose amigo de Joka En primer lugar Lo cual desencadenaría Una situación bastante graciosa A mi parecer En la cual Como se vuelven amigos Bueno bien dice Dios los hace Y yo se juntan Dios mío Santo Si hay uno Debe haber varios Y si unos piensan Igual Va a haber más Entonces Es como Cuando ves una cucaracha Sabes que no hay una Sabes que hay Todo un ecosistema De cucarachas En tu casa Y le tienes que hablar A alguien Para que te mate Todas las cucarachas Porque ahora tienes una plaga Y si sigue así Vas a tener problemas A largo plato Entonces para evitarlo Le embarcas a los que matan cucarachas A los que matan cucarachas Gracias Pero no te das cuenta Cuantas cucarachas hay Hasta que empiezas a hacerlo Y luego ya ves Que salen un montón de cucarachas Y te das cuenta Que hay demasiadas cucarachas Y es como que Es que yo pensé Que había dos o tres cucarachas Pero no en realidad Había demasiadas cucarachas Había tantas cucarachas Que ahora ya es una epidemia Es más Tu casa está plagada de cucarachas Y tú no sabías Que había tantas cucarachas Pero ahora como una persona Dijo que había una cucaracha Las demás salieron Y se fundaron Donde están las cucarachas Literal Eso es lo que está pasando aquí Con esos cucarachas El señor Momox Estaba en directo En tiktok Y tenía a Joka07 Intentando entrar a live En los comentarios de su en vivo Pero el señor Momox No lo pelaba Incluso lo terminó baneando De su cuenta principal Porque solamente le hacía caso A las mujeres Que estaban en el chat Cosa que no dejó Otra opción a Joka Que crearse una nueva cuenta Y poner una foto De una mujer en ombliguera Para que así al final El señor Momox Le hiciera caso Acto siguiente ¿Cómo? Que la verdad No me parece sorprendente El señor Momox Sube a la supuesta chica Que quería hablar con él Al directo Y estos dos pendejos Terminan peleándose ¿Cómo voy a saber Cual eres el Paolo? Si vives en cien mil cuentas Pendejo ¿Pero para qué haces Ese comentario? Yo no estaba aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Porque eres muy pesado Cabrón No te puede uno decir lo mínimo Porque luego Te pones a echar pedo ¿Pero qué me dijiste? O sea Yo no entiendo ¿Por qué me has estado Decir eso? Si no he dicho nada No estaba aquí Pendejo No estaba aquí ¿Qué pedo? ¿Pero cómo voy a confiar En alguien que ya lo puso? Pendejo lo puso hace como unos Hace meses güey No le puso un hito No voy a confiar en ti Cuando lo pones Cuando se te hinchan los huevos Güey No lo he hecho idiota No lo he hecho Ya te dije La primera vez Enojaste conmigo Porque yo lo admití O sea Me subiste y me concharon Y con Daniela Creo que estaba Y me dijiste Güey ¿Lo hiciste sí o no? Y ahorita te he dicho Te digo la verdad No lo he hecho güey No soy yo ¿Qué está pasando? Yo qué necesidad tengo Estoy trabajando en el video Ni tiempo me da Si no Si tuvieras tiempo El youtuber Me pasó mucho tiempo Yo echándole No está mi contenito Perra Si me lo notificas Cuando seas tú Termina la prepa Si pendejo Te acabo de decir Que no soy Que no soy Que no soy No perdiste No soy De aquí que voy a saber Quién es Ok yo nada más Quería ver ese asunto Porque está cabrona La fuga Y todo dice Pero Si si yo sigo bien Contigo güey Pero me encabrona O sea Yo estoy aquí O sea Es que No mami No te vas a esencial Igual No te vas a esencial Cuando ando Ando poniendo tu canal Para que llegue el ingreso Yo sé que el ingreso Ya está fuerte O sea Yo ya estoy a nada Creo que ya monetizo Ya llegan las horas Ya viste cómo monetizaron Todavía no monetice Después de haber hecho Tanta mamada Y tanta gente lo vio Al Espartaco Por unos cuantos pesitos Si 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 No lo que importa Es que yo ahorita Ya junté las horas Solo me faltan los mil Es verdad Se pide cuatro mil horas Para monetizar De visualización Y mil Pero no te dejes creer O sea Las cuentas O sea No mira Yo ahorita Ya no me tienes bloqueado En las principales Solo voy a usar ¿Por qué lo bloqueo? O sea Son amigos Son amigos De estar ayudando A crecer en internet Y es rey No ya no me tienes bloqueado O sea ¿Por qué se me ha bloqueado? Mira esto me está dando cringe Los dos me dan cringe Los dos tienen una deficiencia Cognitiva considerable Los dos les falta educarse No me importa Curiosa licenciado Sigo igual de pendejo La verdad No están dando ideas claras Solamente están peleando Porque uno bloquea al otro Y le recuerdo Que este es un señor De treinta y nueve años Treinta y nueve Está grande Está mayor O sea Si yo les estoy diciendo Que yo soy mayor Este perro de aquí Es el doble Mis cuentas principales Ahorita nomás utilicé esta Porque dije A lo mejor Y le excite el ombligo de aquí ¿No? No, no Pero es mis cuentas principales Ahorita nomás utilicé esta Porque dije A lo mejor Y le excite el ombligo de aquí ¿No? No, no Pero ya no es un mensaje Pero universal Que está viendo Ya deberías de tener Tu cuenta oficial Para que no andemos con Dimes y diretes De aquí que yo adivino Pues pendejo Me las bloqueas Pero ya tengo una O sea En esta cuenta nomás bloqueado Solo dile a tus moderadores Que no me vayan a bloquear Ya me avisas Ahí me avisas ¿Cómo está el pedo Y el asunto? Cámara, buen chido ¿Por qué va a rogar Que lo desbloqueen? Ya aparece la bonita Con el tartaja Tartaja desbloquea Desbaneame ¿Por qué? Nada más por ego Por favor Porque si no, ¿cómo? Antes de continuar Por favor suscríbete Que estamos a nada De llegar a los 100 mil Nada más falta La bonita Eh, suscribas a mi canal A mí, no sean egoístas El espartaco Está desnutrido Sparky, Sparky Come pollito Come huevito Come atuncito Te falta proteína Muy marcadito O sea Creo que es porque No tienes casi grasa Porque la quemas toda Porque no comes bien Está Para su edad Para su complexión Para el ejercicio que hace Le falta proteína No es broma Ya lo dije Lo digo en buen plan El espartaco Ocupa comer más Necesita comer más Nunca va a crecer Esos brazos Nunca van a crecer Esa espalda Nunca se la va a ensanchar Si no come proteína Y esas piernas No le van a servir En el momento en el que no te vayas En el que no te vayas a cagar De risa de las mamadas Que dice este cabrón Igual hice el resumen Lo más resumido que pude Pero de todo Para que crezcan No hombre Yo soy pobre Don mamía Pobrecita De todas maneras Se quedan muchas cosas afuera Así que te dejo los debates En la descripción En el canal de Ruina Y de Lobo Debate donde revelaría cosas Como que le tomó 8 años Terminar su carrera como abogado Terminé la carrera fácil Como a los 24 o 25 Bueno pero a lo mejor Porque tú entraste más tarde De los 18 No entré a los 17 Tardé un chingo Lo que pasa es que fue La carrera de derecho Tardas mucho ¡Mentira! Es que ese estúpido Queda claro Las típicas declaraciones De Espartaco Sobre las madres solteras Es un fracaso para la sociedad Madre soltera Eres un fracaso para la sociedad Eres un fracaso para ti misma Para tu familia Y todo por pensar Con la de abajo Todo por pensar Con la de abajo Por eso mismo Todo en México Está de la chingada Porque las mujeres Solamente piensan Con la de abajo No es que los papás Abandonen ¿Verdad? No, no, no Es que las mamás Se dejan embarazar Pinches perras locas ¡Ay, no! Si ellas no se dejan embarazar No habría padres ausentes ¡Oh! Estúpidos ¡Ay, tan fácil que es! Y ya ¡Tontitos! Bueno, las madres solteras Representan un fracaso ¡Ah, mira! ¿Tú no tienes ninguna madre soltera En tu familia? Mi hermana es madre soltera ¿Entonces es una fracasada? También las polémicas Declaraciones de Espartaco En contra de la comunidad LGBT Entonces, sí, es buen orador Espartaco decir que los LGBT Deben estar en el manicomio Y en la cárcel Si te parece correcto Tal vez no en la cárcel Pero sí tendrían que checar Ese desorden Una situación Que les lleva a De esta manera Hasta hace no mucho Se consideraba un desorden ¿Hasta hace cuánto va a ser? Ok, amigos Me dio chat Se me va A loquero Vámonos Aquí nada de homosexualidades Vámonos Al psiquiátrico Hace como 40 años, ¿no? Digamos que lo normal Ah, no, lo normal No, lo normal Es que el hombre y la mujer Se reproduzcan ¿Coges para reproducirte Por placer? No, yo no Yo cojo por placer Ah, entonces Está tontita No me estás diciendo Que lo normal es que se reproduzcan Es lamentable que un hombre Ya no se puede reproducir Entonces volvemos a lo mismo ¿Tú para qué te pones condón Si lo normal ¿Y quién quiere sus hijos En este mundo? Suficiente con este señor Ya No eres tan importante Como para que tu genética Dure más Así contigo ya Mira Que se queda ahí Es más Cuídate mucho Cuídate mucho Y es más Para empezar Coge Con todo respeto Hay coito Tiene coito No es broma Pregunto Seriamente Porque Acabamos de ver Que solamente aceptaba En su TikTok A mujeres O sea Está desesperado Está urgido Está necesitado Quiere Anda como el espartaco Es que se nota ¿Vieron lo que dijo Esta Dana Paola Que la afunaron? Lo de Se nota cuando alguien Tiene buen sexo O sea Que la afunaron mucho Que al chile I see it I get it Está bien Pero En este caso No Si Por favor No amigo Ocupa Minimo Algo Tú ocupas Algo Un terapeuta Para empezar ¿Y tú crees Que Juan Gabriel Se reprodujo Con dos machos Se reprodujo Con una mujer Yo no sé Sí Pero Juan Gabriel El hecho De declararse Homosexual Estaba declarando Tener un comportamiento Anormal ¿Tú crees Que en la caca Cuajá ¿Tú crees Que dos hombres Se pueden reproducir? Imposible Aquí es donde llega Uno de los momentos Más icónicos del debate Donde como argumento El abogario 18 Cita el himno Nacional mexicano Dime de dónde sacas Que el país requiere hijos Un soldado en cada hijo Te dio Tenemos que defender el país O sea ¿No sabe leer? Un soldado en cada hijo Te dio O sea Los que ya nacieron No que nazcan más Igual para el capitalismo Ocupa mucha gente pobre Y muchos niños Amigos Recuerden Necesitamos Que los pobres Tengan hijos Para tener más mano De obra barata Y que haya menos recursos Así que se los tengamos que dar Así que ahí Tráguense lo que queda Las sobritas Trabájale Ushkale Ushkale Y así como hay tanta gente Va a haber más Pues necesidad De trabajar en algún lugar Entonces van a poderse Dar el gusto De decir Ay pues sabes que Acepto menos Porque necesito el trabajo Demasiado Porque hay demasiada gente Y hay muy pocos trabajos Curioso ¿No? Curioso Claro También nos dice Que él no estaría Con una chica menor De 20 años Cosa en la que más adelante Se contradice ¿De qué edad tiene La mujer más joven Que le darías una oportunidad? Yo diría que a los 20 años 40 y 20 Ajá Sí o sea Pero no estás como espartaco Que de 15 No 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 Eso ya está Imagínate un señor como yo No 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 Como crees No 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 Todavía porque está el chamaco No se relaciona Pero ya un señor Ya está muy pasado Yo por eso también sé lo que soy Y si yo ahorita critico Un wey que es caliente No mames al rato Yo ya no puedo andar cachondeando Wey ¿Sabes lo que es la vida Sin el cachondeo? Ni madres wey Si una morra de 17 Llega y me tira el perro Yo si le tiro el perro 4K 4K Captado en cámara Ay niños Que están Llore llore Así te lo digo Y hasta me espero Que cumpla 18 años Voy y hablo con sus papás Y órale A darle a la felicidad También defiende Las declaraciones de Espartaco En contra de las mujeres ¿Cómo critica? ¿Cómo habla de las mujeres? Y todo Ay mira Hablar mal de las mujeres Cualquiera lo puede hacer Posteriormente llega uno de los momentos Más icónicos Y mi favorito En el cual estaban discutiendo Si era normal que Espartaco Cayera en tantos catfish Ya que según el abogado Es normal que Espartaco Le tire la onda A una chica argentina Bonita y mayor de edad Y por el contrario Jarl Bethor Y Ruyna Bersal Le dicen que Ellos tuvieron contacto Con la misma chica Pero que en ningún momento Le tiraron la onda Y esta fue la respuesta De nuestro abogario Si le tirarías la onda A ver yo también Yo también he visto Yo también he visto En la calle Yo he visto en la calle Carros bonitos Y no por eso voy Y me los va a robar A lo mejor yo digo Ay qué carro bonito Y ya puta No bueno Pero si ahorita te llega No te digo caliente Porque todos somos calientes Si ahorita llegas Y te habla una argentina Güera Bonita De buen cuerpo Mayor de edad Pero somos Un impedimento Pero ya me habló Ya me habló Ok Es un facilote Así de simple Es un facilote Miren Es como la vez Que nos pusimos de discutir Lo de Lo de los facilotes En mi stream Y que la mayoría Quedó como lo que son Unos facilotes Unos promiscuos Unos degenerados Porque yo les decía Hay hombres que te dicen Que no Y está bien O sea No puedes andar De pilinsuelto 24-7 O sea No está bien Tienes que tener Un mínimo Que perro O sea No puedes andar así Y ustedes de que No es que si llega una mujer Y se pone aquí conmigo Y la madre Voy a decir que sí Pero lo único que acabas de demostrar Es que Uno No tienes afecto femenino Dos Nadie te quiere Tres Tú no te quieres Cuatro Tú no vas a querer a nadie Cinco Eres un promiscuo Ya que se quejan mucho De la promiscuidad No puedes hacer promiscuo Son facilotes Son facilotes Así de simple ¿Quién va a querer Un hombre fácil Para casarse? Gente que tenga issues Porque pues les puede ser infiel Así que Dios Digo yo Si a esas vamos Fue exactamente La misma chica Que habló Espartaco Tuve una entrevista con él Ruina tuvo una entrevista con ella O sea Ambos tuvimos una entrevista Con esa misma chica Y no veo que ella Y ella me dijo Ni tú Ni Ruina Ni tontito Que fue la que le pasó Los audios Espartaco caliente Porque ustedes son gays Posterior a esto El señor Nos admite Como en su etapa Universitaria Se metía con las chavas De prepa Porque como él mismo Lo dice No le hacían caso Las de su edad ¿Y todos los 23 anduviste Con una de 13 o de 15? No No, no, no Pero yo cuando iba En la universidad Si anduve con chavas De prepa Ah, ok O sea De 16 ¿Por qué? Porque las de mi edad No me hacían caso En serio Las de la universidad Se fijaban en los maestros Me consta Yo lo veía Uy Dios Se nota Se nota Que las de tu edad No te hacen caso Se nota Que a esa edad No le hacían caso Y le tiraban el perro A los maestros A los señores Y la neta Pues no te pelan No te pelan Y yo cuando iba En la universidad Yo sí anduve con morras Yo iba a las fiestas De prepa No eran muy distantes A nosotros Como de 16 Más o menos De 17 Fue la edad de la prepa 16, 17, 18 Y yo ponle que estaba 20, 21 Un rango de edad Casi casi son lo mismo Bueno Este 16, 18 Bueno 16, 21 Son 4 años Y ya lo siguiente Me parece realmente Una burla Porque no solamente Tuvo que defender Las ideas de Espartaco Sino que ya de paso Le chupa toda su polla Y halaga a su físico Diciendo que este Tiene pues Un físico admirable ¿Tú aquí lo estás viendo En pantalla? Sí lo estoy viendo Ah y te parece Que este es un físico Estético Sí, sí es estético La belleza es subjetiva Pero recomiendo Que Sparky Sparky Coma más Recomiendo ¿No? Recomiendo yo Que si quiere Como crecer Como Pincharse ¿No? Que Que coma más Que coma más Creo que Le falta O sea Para Para que se hagan una idea Creo que Tengo las piernas Del mismo tamaño Que él Y yo No estoy Piernuda A como Las veo ahí Porque No come Él debería Estar el doble De eso Para el ejercicio Que hace Él debería Estar el doble Literal Debería comer más De verdad amigos Tiene que Tiene que Porque él dice Que quiere tener Un físico Admirable Y la madre No lo va a lograr Si no come Ah ok Este Está siendo sarcástico Es real No 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 En verdad Si te das cuenta Tu físico No es muy flaco Porque hay gente Que es un hueso Y tú crees Que un físico Esquelético Tampoco es inónimo De De falta De Un físico Esquelético También da risa Pero el vato No está esquelético Ah no 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 Deberías de ver A los esqueléticos Se les marcan Las costillas Las piernas Las tienen todas Flacas Los brazos Parecen un hilito Tiene un físico Que muchos Ya quisieran tener Ya Ya que Quisiéramos tener O sea Tú quisieras tener El físico Espartaco Que no haría Con su físico Imagina Eso fue muy homosexual Amigo Que coqueto Con el Esparqui Esparqui Ay Que no haría Con su físico Uy Uy Eso uno dice Pero de su jaino Nada más Que coqueto Ya sabemos Que era un facilote Pero pues Uf Uf Que no haría Perra Que coqueta Posterior al debate Con Reina Bersal Momox fue ¿Ariu homosexual? Dado por Lobo Ortriak A un segundo debate Debate que está En la descripción De este video Y aunque no lo creas Para mí el segundo debate Es Pensamientos intrusivos Salieron Él no quería Que salieran Esos pensamientos intrusivos Pero o sea Mucho más gracioso Que el primero No es el Chapo Güey No es el Chapo Guzmán Y todo pinche YouTube Ha lanzado una campaña Como si ese güey Hubiese sido El pinche mal del planeta Güey Si hubiese sido Hitler Quisiera ser Hitler ¿Sabes cuántas veces No quiso ser Cuántas veces No habló sobre ese güey Como su ejemplo A seguir De hecho El Espartaco No me acuerdo En qué video Hasta puso una escena De Hail Personaje con bigotillo Gracioso Y luego el bracito Haciendo acá El bandera Bandera de México No Baja California Abrazo poderoso Al servicio eterno De la patria Está Pero solamente el brazo Y otra clase De Musiquita Dios mío Hola Mr. Taco Miro a Hitler ¿Cómo? Espérame Perra Tú hubieras estado Así en un campo De concentración Estúpida Cállate el hocico No puedo Yo con la gente Que le encanta Escupir para arriba Dispararse en la pata Y ser un imbécil Yo no los entiendo La verdad Yo no sé Si me sale Con que él es blanco Ario Y la madre Ya No Debate donde vieron Papeadas hermosas Como la siguiente Ese caso ya fue ¿Seguro? Porque si la Sí, claro Si la persona No Seguro que sí Porque la prueba contundente Es demostrar Que el cuerpo de esa menor Fue este Digamos que Sexualizado Eso es lo primero Que va a integrar Esa carpeta de investigación El cuerpo del delito En sí El cuerpo de la menor Físicamente Legalmente Acorde a la medicina legal Fue sexualizado Pero tú estás diciendo Espartaco Que no hubo nada sexual Entonces ¿Por qué van a hacerle Un peritaje psicofísico Si no hubo nada sexual? Pues si no hubo nada sexual La gente del Ministerio Público Le diga Señora Cuide a su hija Y no me esté molestando ¿Ves cómo no has ejercido Y no tienes ni puta idea de leyes, amigo? Claro que tengo idea Porque he ido a las agencias Del Ministerio Público Se nota Se nota Porque papi es abogado Que papi es abogado No te hace abogado Este segundo debate Fue mucho más acalorado Calor que terminó así ¡Este emperrado! ¿Quién es este compa? Este aquí Este es el lobo No, eso dije Eso dijo Pues no sé quién sea Pero Andé enojado Andé enojado Amigo, tú me caes bien Tú me caes bien Te estás burlando de él En su cara Y Y yo también Imagínate ser este Imagínate ser tan imbécil así ¡Ay! ¿Qué, qué, qué Tuverbió? Ay, no Tienes que Dijera cosas Por lo menos Cuestionables Si un pinche mugroso Va ahí en el metro Y le ve las nalgas A una pinche naca Y a la pinche vieja Ya viene a decir Que la está acosando También ya las viejas Las feministas Están exagerando un chingo El discurso Si tú por ejemplo Ahora ya te ponen en la madre A ver Yo siempre hago la comparación Para ver Para que Que lo capten bien Si estás en un lugar Y llega un vato Ustedes todos son vatos aquí Y el vato se les queda Viendo feo Y los ve así Así ustedes Vatos Un vato Acá Vato Y ustedes son vatos Y llega Y los ve feo Y le va Los Los horrea de arriba abajo Y luego les sale un comentario Como que estás bien guapo Nene O algo así Les gustaría Les gustaría O sea Les gustaría O le dirán O Dirán Oh no Soy un exagerado Por Malditos hombres exagerados Solamente lo vio Y le dijo algo Rarete O sea Nada más Le dijo algo Rarete Dependiendo De lo que me respondan Es probablemente Lo que opinan Si es algo Que ustedes no pidieron Y que lleguen A la calle Nasty Les va a pesar A mi los que De las cosas que más me han dado Nasty Sin contar Japón Porque en Japón Son bien acosados Los perros Es que aquí Cuando iba pasando Un vato Literalmente Me empezó a hacer así O sea Sacaba la lengua Y así Enfrente de mi Era un taxista Yo me quedo tiesa Amigos De verdad Yo Yo no sé Cómo reaccionar Yo me quedo En modo stand-by Así de ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué pueda acontecer? Y yo estaba sola Entre hombres es diferente ¿Cuál es la diferencia? Te las coges pedas Tanto así Que llegó un punto Que el debate Ya no era un debate Sino que se había transformado Porque te gusta Bro Te va más Bro Bro Te va más Te va más Te va más Te cómo vas a decir Semejante mierda Si a huevo A mí me encanta Me fascina Puta madre Mi actividad Fucking favorita Pero un random Freddy No lo conoces No lo topas Llega y te va a decir Cosas feas No te va a gustar En una discusión Y en una bola de insultos Y descalificativos Por parte de Momox a Lobo Tú eres un ignorante Que te crees el papá De los pollitos Cuando te estoy demostrando Que eres un mega ignorante Que no conoces la materia Ponte a hacer tus cosas ¿Qué eres contador? ¿Eres contador? Voy a volverte a preguntar aquí Voy a volverte a preguntar Sí, güey Eres un arrogante Al decir Me ofendes mi profesión No, te ofendo a ti Porque tu profesión Es muy importante Ah, lo que yo digo Amigos Yo ofendo al pecado Del pecador Eres un tísico mamador Que te ves más barrio Atacando a otro barrio Claro, claro Sí, sí, sí Porque estamos defendiendo A los hombres Con tu pinche pared De color humilde ¿Qué me vas a decir? Perra, es blanca Y tiene una luz naranja Quítate los lentes Quítatelo No ves bien Eres imbécil Y ciego aparte Nada más tengo que decir Lobo, no sé quién seas Te vistes mil veces Doscientas mil veces Mejor que este, verga Este mes se quedó En el dos mil doce Cuando tuvo su apogeo Su prime en la vida Probablemente Se la pasó muy bien En aquel entonces Probablemente estaba En la universidad Dijo que al dos mil nueve Lo que significa Que era un adulto joven Se sintió imparable Sintió que podía con el mundo Pero al final Fue de mediocre No logró absolutamente nada Se quedó viviendo con su mamá Y no pudo pasar De esa etapa Por lo mismo Se sigue vistiendo De la misma forma Porque no sabe Cómo salir de ahí Perdón Ya psicoanalicé Perra Si te ve todo jodido Cabrón Pero Rob fue clasista No nos vamos a ofender ¿No? Pero Rob fue clasista Yo te lo digo en tu cara Ay perra Si me dicen clasista Por eso sí soy Al chile Esto La ropa Te dice más De lo que crees De una persona Te puede decir también Si está estancado Te puede decir Si se preocupa De ciertas cosas O sea La ropa Lo que usas Sabes Y te puede decir Mucho de una persona Su estilo Te puede decir mucho De cómo es Lo que usa Te puede decir mucho De lo que es El tipo de ropa Si es muy de tendencia O de muy viejo Te puede decir cómo es De cuán Qué edad tiene Qué es lo que le gusta Qué es lo que le gustaría hacer No siempre Pero es Es muy bueno para saber ¿En qué momento te digo jodido a ti? ¿En qué momento te dije jodido a ti? A ellos sí Pinche jodido Estúpido A mí Si un vato dice Que está a favor del bigotillo Gracioso austriaco Eres un jodido Estás jodido de la mente Estás fundido No hay excusa Para decir Si lo que dijo El del bigotillo gracioso Está bien bomba Perra Tú hubieras sido parte De los jabones Dove ¿Sabes? Te lo puedo asegurar Tú no hubieras durado Ni un día en el régimen Tú Hubieras sido Carne de cañón No sea ridículo Sácate la pinga de la boca Ponte a pensar Este tipo de cosas No les ayudan En absolutamente nada Solo los dejan parado Como lo que son Unos imbéciles Yo no soy hipócrita Porque ustedes se burlan De los jodidos Yo también me burlo De tu jodidez Pinche pared Toda culera Con color humilde Parece color menta ¿Eso qué? Te ves todo jodido Tu pinche ropa De fallecita Un vato de cómics No sale tan caro Amigo Tampoco Pero es una luz ¿No? O sea Es naranja Por la luz Puta madre Mira que si No tengo varo No has visto Todo mi pinche desmadre No tengo varo Perra Ese teclado Se ve jodido Ni siquiera es mecánico Es de membrana Y de las delgadas Si vas a andar de jodido De clasista Clasistea bien Perra Y de los chiquitos De los de 70 Ay no Un asco Mira mi hijo Que tú se haya sido Un pinche fracasado Con las mujeres Es otra cosa Probablemente te deje Tu vieja Por pinche Que no te pones las pilas A mi una pinche chamaquita De 17 años Me manda un mensaje La veo que está buena Me espero un año Y al rato tengo un prospecto En lugar de andar de pendejo Con una vieja Que igual me cuernea Agarra el pedo cabrón Que seas bien güey Con las mujeres Es otra cosa Sabes que lo que acabas de decir Se puede utilizar Como una confesión Yo me espero Hasta que tenga los 18 Yo estoy esperando Que me fune Hasta el pinche gobierno Yo estoy esperando Que hasta la Claudia Sheinbaum Me fune Porque yo soy bien macho La neta Yo todo eso Las quiero Macho Es cuando te funan Funa 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 Amigos Entonces no sean machos Miren Hombría La hombría es coqueta A mi me gusta La hombría El estereotipo Hombre Llámese Coqueto La caballerosidad También depende De quien seas Coqueto A algunas personas Les parece coqueto A otras no tanto A mi me parece coqueto Dependiendo de quien venga Claro que si Yo soy bien macho A mi nunca me ha funado Afortunadamente Gracias a Dios Hombría puede ser Muchas cosas Estereotípicamente hablando Puede ser muchas cosas Nunca había escuchado Un pendejo Que dijera Que la hombría Es que te funen Nunca Jamás Amigos Amigos No Nunca sean así Por favor De verdad De verdad Amigos Hay niveles Esto es una venta De madre Me parece Más estereotípicamente Hombre Si vamos a hablar De estereotipos Y madres Que asocian A los hombres Este vato De allá El lobo Por varias razones Una No chingan mucho Con seres toicos Ahí está más estoico Dos No chingan mucho Que son serenos Y controlan sus emociones Ahí está Controlan sus emociones Tres No chingan mucho Que son inteligentes Y que literalmente Saben mucho De lo que hablan Pues Se ha notado Que sabe más El otro Entonces Todas esas cosas Serían asociadas Se supone A la hombría ¿No? Lo que dicen Este tipo de gente Que eso es algo Muy de hombre Este vato ¿No? Es irracional Es emocional Es ridículo Y aparte imbécil Lo siento Es lo que creo Vírgenes Me molestan Las viejas putas Las putas No deberían De tener relaciones Con hombres No se deberían De casar Y las deberían De encerrar En el manicomio Así soy bien macho Con tu pinche cara Color verde menta No tu pinche pared Toda culera Te ves bien jodido Hijo Y eres bien mamador Te crees La pinche culo De Jehová La última chela Del desierto Cuando te ves bien Macuarro Síguele Aún caben Yo juraría Que eres hermano De Espartaco De hecho me dicen Me dicen Que me voy a hacer Cospedio No te pareces No te pareces Yo por eso También sé Lo que soy Y si yo ahorita Critico a un güey Que es caliente No mames Al rato Yo ya no puedo Andar cachondeando ¿Sabes lo que es La vida sin el cachondeo? Ni madres Si una morra De 17 Llega y me tira El perro Yo si le tiro El perro Así te lo digo Y hasta me espero Que cumpla 18 Necesitado Facilote No piensa Algo más Voy y hablo Con sus papás Y órale A darle a la felicidad No he vivido a lo pendejo No me consta Eso hermano No me consta Y conozco gente Más mayor que tú Que están bien pendejos No tanto como tú Pero si yo están Más pendejos que tú No güey Que eres un chamaco Increíble Yo soy un pendejo hermano Soy un inmaduro Tengo muchas cosas Que aprender Pero no me hago El coherente aquí Ir a saber coger chido Has de dejar insatisfecha A tu mujer Porque eres un tetazo Este es el estereotipo No es broma Si conocen alguna mujer O han escuchado pláticas Acá Su alcel De mujeres Ese es el estereotipo De los Que han de tener Esmecma Que dejan insatisfechos Y que se creen mucho Y duran dos minutos Pero bueno Igual es para procrear No para el placer ¿Verdad? Entonces ¿Para qué buscas más? Lo sabes Lo sabes Lo sabes Aquí te estoy dando Una acogidota No seas cabrón No güey ¿Tendría algo de malo? Vamos a fingir que sí ¿Tendría algo de malo? No, nada de eso Pero te gusta de pasivo Y tu vieja se pone Un pinche pito artificial Digamos se pone dos ¿Qué tiene de malo? Sí, no Estás loco pinche insaciable Pero tú tienes llenadera Eso dice ¡Es lo que les digo! Se arden más Cuando les dicen ¿Y qué tiene? Se arden más La gente se arde como de ¿Cómo que? ¿Y qué tiene? Eres libre Me da igual La verdad Me da igual Lo que hagas con tu culo Pero está mal o no Es lo que me preguntan No, no es bueno y malo Simplemente si eres una persona ¿Por qué usas para ofenderme? ¿Te ardes? ¿Por qué? Tú me has ofendido No güey Tú me ofendes Yo te ofendo A mí no me ofende Bueno, pues me sigo güey Tú me sigues diciendo Pendejo Pues yo también me desquito Y ya Si no las llevamos Va, va, va Está bien Está haciendo la espartaca Acaba de tragar saliva Es tardidísimo Está enojado Está molesto ¡Ay, Dios! ¿Vieron eso? Está bien Vio Jason Y tragó saliva Pero no te ardas Bro, bro, bro Pero no te ardas Bro Pero no te ardas Bro Pero no te ardas No te ardas Perdón, Lobo Es que, a ver Tenemos que admitir Que al menos Es creativo insultando Pero bueno Después de esto Momok se declaró Victorioso del supuesto debate Yo soy el mejor abogado Que te puedas imaginar Es más Yo ya soy el abogado De los youtubers Yo ya ahorita vine a defender a Espartaco Y no va a haber Ni tú, da la review Porque estoy Grandes, grandes youtubers Creo que lo único grande aquí Es el ego de este vato Y ya es todo Yo no visualizo nada más Estoy esperando al más cabroncito de ustedes Es el Dallas Que se cree la pinche eminencia El cerebrito El inteligente A ese güey yo te apuesto Que le doy una revolquiza Yo nada más me estoy esperando A su cabrón Mándame a tu mejor gallo Porque hasta ahorita Nadie me ha ganado en argumentos Han quedado cortos Y expuestos en los debates Eres el segundo que gano Ya le gané al Ruina Bersal Y ahora te he ganado a ti ¿De qué habla? ¿Cómo que eres el segundo al que le gano? Oigan, ustedes vieron ¿Cómo le ganó? ¿Vieron la rastrada? Y a lo mejor te preguntas ¿Cuál es la opinión que tiene Espartaco Ante tan magnífica defensa? Y afortunadamente Al contrario de lo que muchos podrían pensar Espartaco esta vez Sí salió a dar sus declaraciones Y ante maravillosa defensa Espartaco salió a deslindarse Imagínate que Espartaco se deslinde de ti Del abogado ¡No! 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 ¡What the fuck! Imagínate ser tan mierda ¡Ah, su madre! No me lo puedo creer No me lo puedo fucking creer Es increíble Imagínate ser tan mierda Que hasta Espartaco 18 Se deslinda de ti No puedo creer lo que voy a decir Pero del espárrago verso El Espartaco es el más sensato ¡El joca! También está loquito ¡El este vato! Está peligroso No puedo creerlo Pero creo que las únicas personas Que deberían de preocuparse por Espartaco Son los menores ¡Dios! No puede ser De verdad No me lo creo No me lo puedo creer yo Y a tildarlo de abogaducho Y de que estaba tratando de chuparle Su tan preciada fama Se quiere atribuir A que yo tengo Por ahí En redes sociales Alguna especie de Abogado Es que no puedo creerlo amigos Que entre más veo De la gente que Que gravita hacia Espartaco Para defenderlo Son peor que él Abogando por mí Defendiéndome Dándole de comer A las larvas Que mueren de mí Exclusivamente El espárrago Tiene algo que sí Puedo decirles Siento yo que el espárrago Solamente es Ignorante y grumer Que es un delito ¿No? Pero Pero que siento yo Que él peca más De ser ignorante Y que se nota Que es un Outcast social Porque dejó la prepa Entonces no socializó bien Y no me acuerdo En qué video vi Que uno de sus compañeros De prepa decía Que él era muy asocial Y no congeniaba Con mucha gente En la escuela Entonces Espartaco Nunca supo Cómo socializar con la gente No sabe socializar bien Por lo que Se recluyó en internet Vio madres Le lavaban el coco Manipulable Muy joven Terminó siendo esto Pero yo siento Que peca más de ignorante Que de mala persona Siento que el espárrago Lo que tiene Es un ego altísimo Por su ignorancia Porque no sabe Entre más ignorante eres Más ego tienes De cierta forma Porque crees Que tienes la razón Aunque no la tengas No quiere escuchar Otras madres Solamente dice Pero Sí, 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 sí No estoy diciendo Que esté bien ser ignorante Él podría no serlo Que regresa la prepa Todo el mundo Hay que hacer Una junta Colecta de firmas Para que el espárrago Vuelva a la prepa Yo realmente creo Que el espárrago Debería terminar La preparatoria Dicho esto A diferencia Del vato anterior Y el joca Siento que el espárrago Peca de ignorante No le estoy quitando Nada No estoy diciendo Que esté bien Lo que hace No estoy diciendo Que sea una persona lista Acá claro que no Pero No creo que Lo hace por maldicia Como tal Sino que Realmente es tonto Es tontito Perdonen al niño Es tonto De cierta forma Igual es pdf Sí, métalo preso Pero me entienden Ensuciando mi imagen Difamándome Haciéndome quedar peor Y yo me pregunto ¿Qué le pasa a mis manos? ¿Por qué? ¿Por qué son Tan tontos? ¿Por qué son? Y obviamente no me refiero A mis seguidores Pero sí pregunto ¿Por qué son tan estúpidos? Yo me he hecho Esa misma pregunta O en el caso De estos abogaduchos De mierda Que nadie topa Que son unos buscafamos Y que si está en mi poder Y si el código penal Lo dice Lo voy a denunciar directamente Porque está ensuciando Más mi imagen De lo que ya está Y en respuesta a esto El abogado salió también A deslindarse Cosa que está pendeja ¿No? Porque cómo te deslindas De alguien que no quiere Ni tiene relación contigo Después de que tú Lo defendiste Incluso pues Dijiste que Bueno Eres de las muy pocas personas Que abiertamente Saltó a Por favor Quítenle Alguien Hágalo un stream makeover Este vato Por favor Alguien Dele ropa nueva Por favor Ya me cansé De verle con su Perro closet Que no ha cambiado Desde el 2011 Literalmente Mi amigo No se compra ropa nueva Si quiere andar De clasista De ricachón Muchos se dicen La ropa Dependerlo ¿Cuál es tu opinión De lo que dijo El día de hoy Que incluso Te llamó Para resumir El abogado de mierda Y que te va a demandar Es un inmaduro Un chamaco Que dice estupideces A cada cinco minutos Ah pero antes Go Go Dijiste que Estaba justificado en él Porque no se había Desarrollado todavía O sea tú Dijiste que estaba bien Todo lo que dijera Porque no estaba bien Desarrollado No no estaba bien De por sí ya sabemos Que dice estupideces Yo lo que decía Era que no se le juzgue mal Hasta ahí Ya no voy a meter las manos No lo quiero ni ver Yo no quiero ver Ese tipejo Para mí fue humillante Que me haya degradado De esa manera En su ignorancia Abiertamente yo puedo decir Que Espartaco 18 Es un ignorante Un ignorante Que ni siquiera dimensiona La situación De lo que sucede Y vive en un mundo pequeño Entre cajas de huevo Que no le permite ver La realidad Lo dice el que trae lentes Que alteran la realidad La percepción De la realidad Mi amigo Anda más alterado Que un vato En sapo En sonora Mi amigo Anda más volado Que vato En literalmente El centro de San Diego En fentanilo Anda voladísimo La percepción De la realidad Alteradísima Yo no lo voy a defender Lo que sí Será lo legal Yo seguiré con esa postura Que es mi criterio Por lo cual Yo defiendo Pero en lo personal A él yo no lo defiendo Y así como él dice Que no Me relacion No lo relacionen conmigo Yo lo mismo pido No me relacionen Con Espartaco 18 No, ya terminaron Pero apenas su relación Iba a comenzar Él dijo ¿Qué no haría Con ese cuerpecito? ¿Saben cómo? Ay no Entonces no va a haber Enemistum lovers No va a haber Un romance homosexual Una lástima Lo mismo punto Y aparte que él pinte su raya Yo seguiré pensando lo mismo Y defendiendo mi pensamiento Pero a Espartaco 18 Hasta el Espartaco Se viste mejor Con su cachuchita De los piqui blinders De botijas De los señores Que se van al parque Que tiene 72 años Y que le han de comer A las palomas Mientras hablan de Mierda ¿Saben? No quiero ni topar O sea Ni a la esquina Ni a la esquina Y así es como termina Esta bonita relación Entre abogado y cliente Relación que no duró mucho Y que podríamos decir Que ni siquiera empezó En una vida sexual activa ¿Una vida sexual activa? ¿Qué? Chingas a tu madre Pinche pelos De pucha prieto Bájale a tu ¿Cómo? Bueno Es verdad lo que dijo El menta Pero punto El vato Si está avispado Para los insultos Queda claro Lo tengo que escuchar O sea Está funny Está funny Ajá Mínimo es funny Aunque no quiera Es gracioso sin querer En una vida sexual activa ¿Dónde está mamá? El partazo Chingas a tu madre Pinche pelos de pucha prieto Bájale a tus putos huevos O te carga la verga ¿Cómo la ves puto? A ver Pues entonces a la verga El pinche prietito Me está ofendiendo A chingar a su madre Pinche pelos de pucha Con tu pinche cabello De bambucha ¿Cuál es tu pedo perro? Ya A huevo A huevo Ya te había tardado Y se paraba Como si le fuera A pegar a él A la cámara Les digo amigos Que tiene la realidad Alteradísima Chamaco cagengue Pedorro virginio Tenías remojado Tu pinche brocha ¿Cómo la ves perro? Tienen dos y qué Máximo dos y cu Dos y qué Qué funny La verdad Ah Muy funny Un Todo joya La verdad No lo quiero oler A ver Estamos funny El espartaco Ay Dios Excepto si me lo mandan otra vez Faltando el respeto a alguien Entonces sí Me gustaría Si no No me gustaría De verdad Yo quiero Yo quiero ver más faltas de respeto De verdad Estuviera un bomba Estuvo esa Esa faltita de respeto God 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 God